...y del escarnio y de... hoy sí que su imagen es la que tiene que hablar por ellos. ¿Y esto no genera, por ejemplo, que la ciudadanía cada vez cree menos? O sea, primero que se dan ese tipo de actos, pero... Cualquier acción negativa de cualquier servidor público del partido que sea... ...genera, genera, este... más desánimo y desencanto entre los ciudadanos. Parece que Manuel Zahuala todo lo quiere resolver a manotazos, a gritos, ¿no? Pues no, precisamente, pero en algunas veces sí ha sido un poco intolerante... ...pero en otras ha defendido su postura bien. Es a base de groserías, de golpeteos, de gritos, como los que se presentaron ayer... ...jaloneos entre diputados independientes y de otro partido político, como se resuelve... A base de gritos y sombrerazos nunca se va a resolver nada. Ni en el ámbito familiar, ni en el laboral, y mucho menos en el político. ¿Qué recomendaciones le darías a tus compañeros? No, compañeros para todos, este... mesura, mesura. Este... El trabajo político bien hecho genera activos políticos. Y el trabajo político mal hecho, al igual que el servicio público mal hecho, genera activos negativos. Entonces, yo creo que cuando uno busca cualquier nicho o espacio para generar polémica... ...pues más que ganarse activos positivos, genera activos negativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!